Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Jalil Ibrahim Yehan rompió su silencio de larga data. Sus fans recibieron la buena noticia de la serie que protagonizará el guapo actor en los últimos días. El elenco de la serie de televisión Kigli Sepet y que comenzará a rodarse la próxima semana, ha quedado claro. Jalil Ibrahim Yehan se incluyó en la serie, que se encuentra entre las ambiciosas producciones de Fox Televisión. Jalil Ibrahim Yehan estuvo de acuerdo con la productora y dejó la serie Emanet al final de la temporada. Yehan, que recibió ofertas de series de televisión y películas, pero escudriñó, tomó su decisión y en principio le dio la mano a la serie Kigli Sepet y que prepara el veterano productor Fatih Akshay para Fox. Jalil Ibrahim Yehan estrechó la mano de la nueva serie de Fox Televisión Kigli Sepet y en principio. Jalil Ibrahim Yehan interpretará a la esposa de Aileen, Murat, interpretada por Melissa Dongel en la serie. Mientras esperaban con ansias comment hablarían una relación de pareja con Melissa Dongel, llegó otra buena noticia de parte de la guapa actriz. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Mientras todos esperaban un sencillo de Jalil Ibrahim Yehan este verano, el sencillo se pospuso debido a la ruptura con Alisa Angunay, quien era el manager musical del apuesto actor. El guapo actor decidió no lanzar un sencillo porque pensó que ahora se concentraría en su nueva serie. Se supo que el actor, que le dio la canción Parpare, que planeaba encontrar, hacer dar hortas, le escribió estas palabras a Slator Koglu. Aunque sabe que sus fanáticos han estado esperando esta canción durante mucho tiempo, se cree que Alpna Bruce entró en la vida de Slá detrás de esta decisión del jugador, quien no escatimó la canción para él. Cerdar Hortas, a quien le gusta mucho la canción del guapo actor, también es muy buen compositor. Pero el maestro artista decidió debutar con este tema apenas escuchó el tema Parpare. Si quieres, primero compartamos contigo la letra de la canción. Aquí están esas palabras. No se puede recortar. Estoy volado lejos del amor. Mi corazón está vagando. Empecemos de nuevo. De la edad en tus ojos. Al amor que es mi destino. Ya me he rendido. No hay cura. Yo también amo mi sonrisa. No ni lateral. Lo siento mucho ahora. No hay receta. Me queda un respiro. Sacrificarme por ti. Deja que tu nombre desaparezca. Que el anhelo termine. No se puede recortar. Estoy volado lejos del amor. Mi corazón está vagando. Empecemos de nuevo. No se puede recortar. Estoy volado lejos del amor. Mi corazón está desesperado. Vayamos al detalle de nuestras principales novedades. Ha quedado claro que el apuesto actor escribió esta canción para Slaturkoglu. El famoso cantante Cedar Hortas dijo lo siguiente al presentar su canción debut a la prensa. Me gustaría agradecer a mi hermano Jalil. Canción de ruptura cargada de emociones con una historia pare pare. Dije esta canción tan pronto como la escuché. Ya, Jalil es un hombre de amor. Le escribió a su amor anhelante que se fue con amor. Es una canción real. Después de estas palabras, quedó claro que la canción fue escrita para Slá. Solo nos preguntamos sobre esto. ¿Cómo se sentirá Slá al escuchar esta canción que sonará en todas las playas este verano con su nuevo amante? ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.